Comience. Bueno, buenas tardes. Hoy el tema que vamos a empezar es sobre la situación de la encuesta que hubo sobre los tiempos en apertura, medio de juego y final. Pero bueno, una pregunta interesante. ¿Cómo es ganar tiempos? Una situación muy interesante, ¿verdad? Porque el método de entrenamiento, o el curso de entrenamiento de Spetos Arquilibris, que fue más bien una conferencia que es de hoy, habla sobre que la lucha en la apertura es entre el factor tiempo, material y espacio. Una situación muy importante porque también el tiempo se ve reflejado en el medio juego, también se ve reflejado en el final. La situación del tiempo es un valor determinante que entra en contradicción con el factor espacio y también con el material, porque muchas veces esos tres principios son antagónicos. Damos material por tiempo, damos tiempo por espacio y viceversa. Entre los tres principios, en la apertura se están viendo muy a menudo frecuentados en antagonismo. La situación de hoy que vamos a ver es una partida de Bob Binit contra Bolelaski. En la encuesta que se llevó a cabo, alguien dijo que había que evaluar una situación de una partida completa porque lleva varias situaciones de estrategia, táctica, finales, pero también alguien hizo la solicitud del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Un tiempo no necesariamente significa que yo voy a sacar las mejores piezas, sino también aprovechar la mala colocación de las piezas contrarias, que también son varios tiempos que el adversario laste en corrida. La partida que hoy empieza con E4, es una partida muy interesante de que la conecta Cherny. Es una partida muy elegante desde el punto de vista de la francesa. E4, E6, D4, D5, el caballo de dos, se le conoce como la defensa Tarras. Una situación muy interesante, particularmente la blanca, es que la idea concreta es reforzar el centro con C3 y mantener una posición estar en el centro. Por eso, al caballo de dos, C5 es una opción que busca un tipo de implicación, un final. Otra situación aquí es caballo F6. Entonces, después del caballo F6 juega en E5, el caballo va de 7, ahora el alfil va de 3. Y aquí, como es sabido en las defensas, las nenas siempre buscan la ruptura de C5, entonces aquí hacemos C3, y después de caballo en C6, está la Tarras clásica, que era caballo G, E2, y la que considero yo la moderna, porque también tiene el nombre de Cambito Corsnoy, es caballo F3, donde estamos dando material por tiempos, ya que aquí, entonces es el peón central, que es como por ejemplo, peón por peón, peón por peón, caballo por D4, caballo por D4, perdón, aquí es caballo F3, dama D6, enroque, peón por peón, peón por peón, caballo por, caballo por, dama por, y caballo F3, la dama va, aquí, aquí vemos, los principios antagónicos, pero estamos material, tiempo, y espacio, el peón D5 nos está dando espacio, y tenemos unos tiempitos ganados, hasta el peón, entonces aquí por lo general, juegan dama 4, con la idea de que si alfil es 7, pasa la dama a G4, y todas las vías están atacando el flanco de rey, aprovechando el factor tiempo, como algo preponderante, por eso no hacen alfil es 7, sino que dama B4 aquí, y ahora, dama C2, y si H6, alfil de 2, como podemos ver, el tiempo sigue incrementándose, deben encore, después smallest encryption de rey, No por eso, también hay unos 4 Homeros,